Ahora bien, como es una lesión off-track y tiene un defecto óseo de 23 milímetros, del 23%, le vamos a hacer una cirugía de la tarjet. Le hacemos la cirugía de la tarjet y esta glena que medía 20 milímetros empieza a medir 48 milímetros. Entonces, fíjense, la misma lesión de Gilsach, este era el glenoid track prequirúrgico, que era off-track, y este es el glenoid track postquirúrgico, que es on-track. ¿Qué quiere decir? ¿Que sigue enganchando después de la cirugía de la tarjet? No, porque la glena se hizo mucho más ancha. De una glena que era pequeña y por eso enganchaba, se hizo una pista en vez de una ruta chiquita, teníamos un camión muy ancho, y el camión era la ruta chica, las ruedas iban afuera e iban enganchando todo. Y ese camión, esa pista chiquita, hicimos una autopista, y el camión, que es la lesión de Gilsach, donde enganchaba antes con todos lados, se le hizo una pista mucho más ancha y dejó de enganchar. Entonces, fíjense, por esto, al grupo 4, que habla de defecto solenoido, más lesión de Gilsach, que propone, Burkhardt, hacerle la cirugía de la tarjet, más el remplissage, no es necesario hacerle el remplissage porque deja de enganchar. La pista es tan ancha que engancha. Ahora bien, está bueno que sea tan grande la glena, porque fíjense que nosotros teníamos una glena, que lo normal eran 26 milímetros, quedó 20 milímetros, antes de la cirugía 20 milímetros, un defecto óseo del 23%, con 26 milímetros de glena normal, y después de la cirugía de la tarjet, nos queda una glena de 48 milímetros. Es más, prácticamente el doble de una glena normal. ¿Es bueno eso o es malo? Ahora lo vamos a ver. Quizá no es tan bueno. Este es el glenoid track. Nosotros hicimos un trabajo, publicado en el 2016 en la revista de la retroscopía, 16 hombros operados con cirugía de la tarjet, 26 meses de postoperatorio. El defecto óseo glenoideo, promedio, era de 31% de nuestros pacientes. La correlación del efecto óseo glenoideo con la glena sana, entonces después de la cirugía de la tarjet, de los pacientes que tenían un 31% de efecto óseo glenoideo, aumentó el glenoid track, y aumentó el 30% más con respecto a la glena sana, o sea, le estaban poniendo un 30% más de hueso, y un 90% más de hueso con la glena enferma. Es muchísimo. Entonces una glena de 20, la llevamos a 40, el 100% prácticamente. O la técnica quirúrgica de la tarjet modificada. ¿Por qué digo esto? Porque después van a ver al final de la charla que tener una glena tan grande, primero hace osteólisis, y posteriormente, hace una reabsorción de la glena dejando los tornillos afuera. ¿Qué cirugía hacemos nosotros? La cirugía de la tarjet modificada. ¿Qué consiste? Es como una cirugía de bancar a cielo abierto, donde se abre la cápsula articular, se pone la coracoides, y se cierra la cápsula articular. Esto tiene un efecto sincha, que está dado por la coracoides. Fíjense que hay estudios que comparan poner un hueso, un injerto óseo tricortical comparado con la cirugía de la tarjet. Entonces, fíjense, la comparación de la cirugía de la tarjet estabiliza mucho más el hombro comparado con la cirugía de injerto. ¿Por qué? Por el efecto que tiene sincha de la coracoides. Posteriormente, el efecto capsular. Fíjense que el efecto capsular es muy importante porque al cerrar la cápsula articular va a evitar que quede en contacto la coracoides con la cabeza del húmero. Eso disminuye las chances de luxaciones, de artrosis. Fíjense cómo se reinserta la cápsula dejando por afuera la coracoides. Entonces, si esa coracoides hay una reabsorción del injerto, no va a importar porque va a quedar afuera. Si hay una gran reabsorción del injerto y no reparamos la cápsula, es posible que los tornillos estén en contacto con la cápsula y eso podría dar una artrosis. Ahora bien, el efecto óseo. ¿Qué es importante en el efecto óseo? Fíjense que cuando nosotros completamos la cirugía, aumenta la glena y va a tener dos efectos muy importantes. La profundidad de la glena, que es lo que estabiliza más la glena, una curvatura articular adecuada y una longitud de arco adecuada. Entonces, cuando nosotros ponemos el injerto óseo, va a quedar una glena mucho más grande, pero va a quedar una concavidad más grande, eso le da mucha estabilidad a la glena. Este es un trabajo de Yamamoto donde estudia la estabilidad. Hacemos una inserción interdelto pectoral como punto superior a la coracoides. Ahí se corta el pectoral menor y el ligamento coracocromial. Pectoral menor, ligamento coracocromial. Ahí se pone un Hohmann y se hace una osteotomía de la coracoides, bien proximal. Se osteotomiza la coracoides tratando de que queden dos centímetros de longitud. Después la coracoides se pone con un punto, se repara con un punto y ahí se abre el subescapular. Los dos tercios superiores del subescapular se abren. Hay quienes hacen un split del subescapular. A mí me gusta abrirlo y tiene una exposición muy grande de la cápsula articular. Posteriormente después de abierta el subescapular se hace una artrotomía. Nosotros generalmente hacemos vertical así un poco en L. Ahí ponemos el separador de Fukuda y así nos queda expuesta toda la parte anterior de la glena. Ahí vamos a reparar la glena y vamos a poner los tornillos. Ahí ponemos un tornillo. Tenemos el otro. Son tornillos canulados. Una clavija, otra clavija. Se ponen los dos tornillos y así nos queda la coracoides. Y ahí entre la coracoides y la glena ponemos los anclajes de sutura para hacer el cierre capsular. Posteriormente hacemos el cierre capsular y nos queda la coracoides por fuera de la cápsula. Hay dos formas de poner la coracoides. Una es la forma clásica. La coracoides tiene esta forma como un dedo. Se puede poner así en donde es la forma clásica o se puede poner así como la describió Burkhardt porque es cóncava. Así queda muy plana y si el paciente es grande como hay que ponerle tornillos de 3,5 o de 4,5 no nos va a dar el diámetro. Entonces la mayoría de los casos preferimos ponerlo en la forma plana. Si el defecto es la forma clásica. Si el defecto óseo es muy grande esta forma de ponerla como algo de congruencia se puede poner porque es mucho más amplia. Con esto nosotros llegamos a hacer hasta el 100% del ancho de la glena. Pero como consejo es preferible más ponerla de esta forma en forma clásica que en forma de algo de congruencia. Esto es un video de nuestra institución de Spormed que ejemplifica lo que es la cirugía de la Tarjet. Fíjense que es una glena que tiene un defecto óseo. Ahí lo que se va a hacer es una osteotomía de la coracoides se prepara se va a preparar en forma clásica porque hay que cruentar la parte inferior se cruenta para que queden dos superficies sangrantes tratando de sacar solamente la cortical y dejando la mayor cantidad de hueso se va a poner en la parte anterior de la glena fíjense que es anterior no anterior inferior y se va a fijar con dos clavijas y después de las dos clavijas se van a poner dos tornillos canulados generalmente la medida media es de 3.5 de largo tornillos de 4.5 de titanio canulado perdón de 35 milímetros de diámetro es la media que se usa de tornillos ahí se fresa se fresa inferior y se ponen los tornillos y sacan las clavijulas después se ponen anclajes de sutura acá acá y acá y ahí se aplica la cápsula al video entonces pasamos foto animación video para que nos quede bien clara la técnica tenemos una artroscopía de paciente esto es el húmero esta es la glena cápsula gran lesión de Gilsach con defecto osteoglenoido fíjense que en la reducción de rotación externa se produce el enganche ahí se engancha sentimos clac paciente que engancha en la reducción de rotación externa fíjense como se engancha truco ahí se engancha y nosotros lo sentimos fíjense la gran lesión de Gilsach con gran defecto osteoglenoido ahí vemos como engancha ahí hacemos una incisión interdeltopectoral la vena cefálica que va para afuera coracobíceps tenemos ligamentos coracoclaviculares ahí el pectoral menor se secciona el pectoral menor antes lo reparamos con un punto ahora directamente lo seccionamos ligamentos coracocromial por fuera pectoral menor ligamentos coracocromial ahí liberamos la coracoides y queda por atrás los ligamentos coracoclaviculares un milímetro por delante los ligamentos coracoclaviculares hacemos una osteotomía con sierra y escrópulo tratando de dejar dos centímetros de longitud de de coracoides ahí se fresa se corteando la coracoides en su cara inferior se moldea la coracoides fíjense que se hace un lecho sangrante para que realmente haya una osteosíntesis ahí se esta es la la bursa que está por delante del subescapular ahí se abre el subescapular este es el intervalo rotador entonces se va con electro bisturí y con tijera se va sacando el subescapular se va reparando y dejamos un poquito de subescapular pegado a la cápsula articular para que la engruece un poco ahí empezamos a liberar la cápsula articular del del subescapular y posteriormente abrimos una cápsula otomía en L se pone el separador de de Fukuda y el separador de de glena fíjense que ahí está la glena parte anterior de la glena realmente eran pacientes que tenían varias revisiones ahí se pone una clavija se pone la otra clavija tenemos las dos clavijas se ponen los tornillos se fresa la otra tornillos que tienen que ir un poquito a posterior posterior y medial para que no queden protruyentes en la glena y fíjense cómo queda la coracoides la glena y acá vamos a poner anclajes de sutura se va a poner un anclaje de sutura inferior otro lo vamos a poner entre los anclajes y hasta uno superior anclaje de sutura ahí separamos el Fukuda sacamos el Fukuda y hacemos una reinserción capsular entre la coracoides y la glena fíjense que queda la coracoides intraarticular y ahí reparamos el subescapular y ahí reparamos el subescapular fíjense que el subescapular queda por abajo la idea es hacer la progresión desde las fotos animación y video para que queden claros paciente con tres cirugías de hombro fíjense el defecto óseo que tenía posoperatorio jugador de rugby este chico todavía sigue jugando de rugby está así ahora Geva el jugador de Geva tiene 35 años sigue jugando de ala y lo operamos como hace más de 12 años la verdad que son pocos lo que están haciendo este es uno de nuestros primeros casos cuando apliqué el subescapular que como lo había explicado Dani Moya nos decía de dejarlo un poquito y cuando terminó la cirugía que había cedido también me dice uy no le dimos la rotación para mí me va a quedar acortado el bíceps no sé si va a quedar con una buena rotación externa el chico era gerente de una de una heladería Fredo muy famosa en Argentina pero tocaba el bajo era bajista y cuando sacamos el canal de estrellas me dice estoy loco quiero tocar el bajo bueno dale empezó a tocar el bajo a trabajar la rotación externa cuando viene el primer control viene así porque trabajó la rotación externa con el bajo solo solo la verdad que fue una alegría para nosotros porque si es que este me va a quedar con los brazos y bueno esto es muchos años después de la cirugía que vino por otra cirugía de rodillas y la movilidad como queda en el posoperatorio entonces esto es lo que hacemos pero fíjense que hacer una green amber que pasa si la dejamos por dentro puede hacer una artrosis si la dejamos por fuera medial puede no hacer este efecto óseo pero bueno también hemos tenido problemas con la tallet con osteólisis con fíjense el injerto este era un paciente hijo de una médica en donde fíjense los tornillos usamos un sistema nacional nosotros usamos el sistema importado no fue muy bien con el nacional no andaba bien el sistema fíjense los tornillos como quedábamos tuvimos que reoperarlos sacarle el fragmento ya estaba totalmente reabsorbido porque no tenía estímulo ahora bien reabsorción o remodelación del injerto Giovanni Di Giacomo en sus estudios de 26 pacientes decía que había reabsorción hay reabsorción en la mayoría pero la reabsorción se producía superior y posterior porque dividió el injerto en 8 zonas pero la mayoría se producía arriba y atrás posteriormente ve más pacientes y fíjense que en el injerto lo que está arriba y atrás es lo que más se reabsorbe así otros autores como Jaemi habla de la Tarset Osteosis Index y habla es una herramienta útil para hacer una imagen tridimensional de la corticoide de la coracoides y vemos que generalmente la parte superior e inferior y posterior es la que más reabsorción de los tornillos hay ese es el trabajo que presentamos a Poster en el Congreso Mundial de Hombros de 18 pacientes 19 hombros en donde vimos el índice de absorción el grupo 1 le pusimos en forma tradicional y el grupo 2 en arco de congruencia y veíamos que había menos osteólisis o reabsorción en los que nos poníamos en forma tradicional o sea cuando poníamos la coracoides en arco de congruencia que nos daba el doble de coracoides había mayor reabsorción ahora bien vamos acá realmente si la glena la panza tiene que ser redonda y nosotros le hacemos una coracoides enorme lo que se está pensando que en realidad no hay reabsorción sino lo que hay ahora sino lo que hay es remodelación ¿dónde estamos? acá si nosotros tenemos una glena enorme y la parte superior es la que más se reabsorbe y la parte que está en contacto con la cabeza del húmero con el estímulo es la que no se reabsorbe lo que se considera hoy que no hay reabsorción hay remodelación entonces no pongamos esos arcos esas coracoides tan grandes porque la verdad que no tiene ningún sentido ahora bien este año salió un trabajo en donde habla de pera invertida y es un trabajo de Lobson en donde habla que el defecto ocio si nosotros cortamos la glena acá tenemos un 13% de defecto ocio entonces así como anteriormente hablamos de pera invertida que había que hacerle hablamos de una pera con defecto ocio crítico cuando hablamos en línea recta una glena recta estamos hablando de una glena en defecto ocio subcrítico esto es muy importante porque así como Burjar habló de pera invertida para el efecto ocio crítico Berna habla de pera de pera plana para el efecto ocio subcrítico como conclusiones defecto ocio como causa de fracaso de cirugía y inestabilidad por eso operar en el primer episodio antes que haya muchos impactos y compactación del injerto algoritmo de tratamiento útil para definir qué cirugía hay que hacer y tanto la cirugía artroscópica como a cielo abierto tienen su lugar pero no hay que hacerle cirugía a la tarjeta a todos los pacientes porque hay complicaciones entonces hay que usar el algoritmo de tratamiento y hacer a cada paciente cuál es la cirugía conveniente para cada uno muchas gracias 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 Gracias.